Música Segundo bloque de 100% salud, en este segmento vamos a compartir parte de la charla que realizaron los profesionales del colegio de quinesiólogos y fisioterapias de la provincia de Córdoba en el hospital regional Dr. Abel Ayerza con respecto a la ventilación mecánica y a la terapia intensiva. Escuchamos a los entrevistados. Esto surge por la inquietud justamente de colegas de la ciudad ante la apertura de la terapia intensiva del sanatorio San Roque. Marco Juárez ya con esta es la tercera terapia que tiene, entonces necesitamos que los quinesiólogos tuviésemos un poco más de preparación para atender el paciente internado en la terapia. Por más de que no estamos dentro de la terapia, pero sí nos convocan en el momento que nos necesitan. Lo ideal sería que el quinesiólogo estuviese dentro de la terapia lo mismo que está el médico y el enfermero. Obviamente esas condiciones todavía no se dan en nuestra ciudad, pero bueno, tenemos que empezar a trabajar para capacitarnos para cuando llegue ese momento. Ante esa inquietud, yo como estoy en la vocalía de acción social del Colegio de Quinesiólogos de la provincia de Córdoba, manifiesto esta inquietud al presidente y él me dice dale para adelante, organiza lo que puedas. Lo hablo al licenciado Sergio Yorda, que es de la ciudad de Córdoba, que está manejando todo, está haciendo inclusive un curso a nivel ministerial. Y entonces enseguida en un ratito organizamos todo, convocamos la gente, la regional 7 que está en nuestra ciudad, nos ayudó a la inscripción y la publicidad de este curso. Así que bueno, además también tuvimos el auspicio de la municipalidad de Marcos Juárez, que colaboró. Y obviamente el hospital que nos está apretando las instalaciones, por supuesto que eso no es poco. No solamente por el espacio físico este, sino el que vamos a trabajar a la tarde, que es la terapia intensiva donde vamos a ver el manejo de los respiradores. Estoy muy contenta porque realmente yo creo que superó las expectativas mías de la cantidad de gente que iba a asistir. Y sobre todo me gusta mucho ver que estemos todos juntos, médicos, kinesiólogos y enfermeros. Que me parece que eso es lo que tenemos que trabajar, el grupo interdisciplinario. Eso es lo que realmente me gratificó mucho. Más que enseñar, nosotros venimos en intercambio de conocimiento porque es muy rico esta experiencia de venir acá y la gente hace preguntas y tiene su propia experiencia también, que a nosotros nos enriquece. Está dirigido a todo el personal de la salud, sobre todo el que trabaja en terapia intensiva o con pacientes domiciliarios, ya sea médicos, enfermeros y kinesiólogos. Y bueno, nosotros vinimos a hablar también, a demostrarles un poco. Trajimos algunos equipos, algunas máscaras especiales que se están usando, como para que también los participantes del curso puedan probarla. Ahora vamos a hacer toda una parte práctica, donde los participantes van a ir probando los distintos equipos, las distintas máscaras y van a ir viendo cómo funcionan y cómo se les puede adaptar a ellos, a su trabajo diario, a sus pacientes. Bien, sí, porque no veo solamente kinesiólogos, sino vi unos enfermeros y algunos médicos de terapia. Por eso, esto está dirigido a todo el personal de la salud, tanto médicos como enfermeros y kinesiólogos, y bueno, que después ellos transmitan sus conocimientos, lo que aprendieron, a los familiares de los pacientes que ellos también están atendiendo. Siempre que sea un intercambio de conocimiento, enriquece, digamos, a la profesión, enriquece sobre todo a los pacientes. Esto es un trabajo interdisciplinario, médicos, kinesiólogos y enfermeros, por lo cual tiene que ser, tiene que existir, tiene que ser así. No, nuestra experiencia es muy linda, nos gustan las preguntas. Nosotros siempre en las charlas no solo volcamos nuestras experiencias, sino recibimos y nos nutrimos de otras experiencias, y yo creo que eso es lo importante. Hay muchas, muchas ramas en la fisioterapia y en la kinesiología, esta es una de ellas, ¿no? Sí, la kinesiología respiratoria y los pacientes críticos, que es en terapia intensiva, es la incumbencia del kinesiólogo en terapia intensiva, es muy importante. Hoy por hoy ya no se puede hablar, no se puede pensar de una unidad de terapia intensiva sin el kinesiólogo permanente. El trabajo del kinesiólogo es vital, es muy importante, es un soporte que tiene el médico en cuanto a todos los pacientes y sobre todo los que están con ventilación mecánica. La capacitación es muy importante, existe en Córdoba muchas carreras de posgrado, muchos cursos de capacitación, que en el interior, bueno, tienen que saber, en el colegio profesional, en la página del colegio, están puestos los cursos que hay, tanto en la regional cuarta, la capital también, así que hay varios cursos de posgrado que son interesantes, sobre todo en kinesioterapia respiratoria. Última pausa, en el próximo bloque vamos a compartir parte de la feria de ciencia y tecnología en el IPEN 277, aquí en Marcos Juárez. ¡Gracias!